Entre el 22 y el 28 de febrero vamos a tener la posibilidad de compartir un espacio en el que se van a estar mostrando, por un lado, producciones que se han desarrollado en el año 2022 en los talleres y cursos del Departamento de Arte y por otro también vamos a tener la posibilidad de compartir recitales de música, talleres, charlas. Digo, un poco, una mirada amplia de lo que se hace en el Departamento de Arte y la invitación a que la gente vaya, charle con el equipo docente, vea cuál es la propuesta que tienen los talleres del Departamento de Arte para este ciclo 2023 y también con la posibilidad de inscribirse en alguno de esos espacios. En este sentido, ¿cuáles son algunas de las propuestas? ¿Cuáles son los talleres que se van a dictar? Bueno, tenemos varios talleres que tienen que ver con las artes escénicas y la danza, un taller de iniciación al teatro, un taller de talleres que tienen que ver con danza folclórica y con tango. Tenemos también dentro del área de música cursos que apuntan al profesionamiento en piano y música de cámara. Y en el marco de las artes visuales hay un taller de grabado, un taller de cerámica, un taller de fotografía, un taller este año con una propuesta diferente que es de dibujo y pintura y un taller que va a abordar la forma humana desde una percepción que tiene que ver con la morfología y el diseño. O sea, son en total 17 espacios a los que se puede acceder de manera gratuita. Se dictan todos ellos en el campus universitario. Y bueno, a partir del miércoles 15 va a estar habilitada en las redes del Departamento de Arte y Cultura, en el FEIS Arte y Cultura UNRC, una planilla en la que la gente, los interesados, quienes quieran consultar, van a poder, por una parte, ver toda la oferta, toda la propuesta educativa en los lenguajes artísticos que plantea el Departamento de Arte y por otra también inscribirse en alguno de ellos. ¿Y el dictado comenzaría en marzo? Las clases se inician el 6 de marzo y como te decía, son todas aquí en el campo universitario, en el aula de arte que está frente al aula mayor. Pasando a otro tema, Enrique, ¿también se está realizando una convocatoria para el coro de la universidad? Así es, el coro ya está iniciando su actividad y está planteando una programación y desarrollando un primer diseño de concierto que va a ser en la Semana Santa y también un poco conformando ya este nuevo cuerpo de coro para este ciclo 2023, se hace una convocatoria a gente interesada en participar del coro universitario. Esa convocatoria es para los días 22 y 23 de febrero a partir de las 21 horas en el Hotel Menos.